Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá ratificaron sus lazos de hermandad. Los presidentes de estos países hicieron presencia a través de un video. Juan Guaidó habló en nombre del país bolivariano y aprovechó para agradecer a Iván Duque su trabajo por los migrantes que han huido de las políticas de Nicolás Maduro. El jefe de estado aprovechó para mostrar el estatuto temporal de protección que ya empezaron a entregar a los más de 1 millón 800 venezolanos inscritos. Carnet que se hace como demo, como demostración de lo que será entregado para 1 millón 800 mil migrantes en nuestro territorio, para que tengan su identificación, para que se sientan visibles. Y resaltó este proceso de inclusión. No hay en el mundo un esfuerzo de paz tan grande ante el dolor de un pueblo como el que hemos construido. En el encuentro, Guillermo Lazo aseguró sin decir nombres que busca resarcir los daños del gobierno de izquierda que estuvo en el poder por más de 10 años. El gobierno que me honro en presidir se ha propuesto revertir en profundidad la nefasta herencia que tanto en materia de libertades y derechos como en términos económicos y sociales nos ha dejado el régimen autoritario y demagogo que en años recientes procuró eliminar la tradición democrática. Durante la conmemoración, los mandatarios aseguraron que es necesario reforzar la democracia en el continente, así como se hizo hace 200 años con la Constitución de 1821.